Nene, antes de cuando he entrado, la pañilla esa que he visto ahí, si me ha parecido que es la raca de él, no. La raca de Wichitón, no. Explícame qué te pasa, a ningún lado te puedo llevar. Agila ya pa' la casa, que la barra no es tu hogar. Y hasta haciéndome caso, o te agarro de los pelos, toda la noche pega el vaso, que te bebe hasta los hielos. Anda y ve a dormir la mona, que lleva a torce a la coleta, que te cree hecho persona, y está hecho un mato de atrás. No bebas más flamenquines, al cabo, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda, baby, de tu casa. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toquen los melones, flamenquines, no me bebas más. No me toquen los melones, flamenquines, al cabo de no me bebas más. Olvídate de los rones, anda, baby, de tu casa. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toquen los melones, flamenquines, no me bebas más. Te se está yendo la boca, te se está viendo el plumero, por Dios no des más la nota, que baile macana. Pero, calla ya que charlas mucho, calla ya que ya da pena. Me escucho que no te escucho, me voy a cortar la pena. Que sube jartón de hombre, dame el vaso que te arreo. Lo tuyo no tiene nombre, vámonos pa' casa feo. No bebas más flamenquines, al cabo, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda, baby, de tu casa. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toquen los melones, flamenquines, no me bebas más. No bebas más flamenquines, al cabo de no bebas más. Olvídate de los rones, anda, baby, de tu casa. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toquen los melones, flamenquines, no me bebas más. No bebas más flamenquines, al cabo, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda, baby, de tu casa. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toquen los melones, flamenquines, no me bebas más. No me toquen los mal servicio. No me toquen los mal tickles, no me bebas más. Gracias.